¿Quién no ha dado nunca un solo paso en falso? ¿Quién ha sentido ganas de volver atrás? ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco y a punto de saltar? ¿Quién va a declararse libre de pecado de no haber causado nunca ningún mal ¿Quién a medianoche no se ha despertado con ganas de empezar sin querer a llorar? Yo también cometí tantos errores tantas veces he tenido que sufrir esperando ver llegar tiempos mejores he pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho a ser feliz Yo, yo tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz ¿Quién no ha visto un día derrumbarse todo y crecer de nuevo a su alrededor? ¿Quién no ha visto hojas en un tronco roto salvado por la lluvia, lluvia y el sol? Yo también conservé mis ilusión Yo también conservé mis ilusiones aún a punto de tenerme que rendir Esperando, esperando ver llegar tiempos mejores Yo he pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz Yo, yo, yo Yo tengo derecho a ser feliz Yo, yo, yo Yo tengo derecho a ser A ser feliz He pagado un alto precio por vivir He pagado un alto precio por vivir Y ahora tengo derecho a ser feliz La vida a mí me ha brindado Desengaños y dolor Pero yo sigo pa'lante Por vencido no me doy He pagado un alto precio por vivir Y ahora tengo derecho a ser feliz El precio que yo he pagado En carne viva sufrí Después de este trago amargo Lo dulce me toca a mí Tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Yo he vivido desengaños y traiciones Tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho a decir lo que siento Tengo derecho a ser feliz Yo, yo, yo En mi voz expreso mis sentimientos Tengo derecho a ser feliz Seguiré cantando feliz a mi pueblo Tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz ¿Quién va a declararse libre de pecado? Tengo derecho a ser feliz Yo casi estuve vencido pero no fracasado Tengo derecho a ser feliz Feliz y contento y pa'lante que voy Tengo derecho a ser feliz Con la bendición de Dios Tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Con la bendición de Dios